Música Estamos con Rodrigo Bentangur, jugador de Boca y futuro jugador de Juventus. Rodrigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Todo tranquilo. ¿Cómo llegas hasta acá a Argentina? ¿Cómo es que te trajeron de Uruguay? ¿Si te vio alguien? ¿Quién te trajo? Yo llegué acá en el 2011. Me vieron a fines de 2010. Me vieron, fue un profe que no tenía nada que ver con el tema del fútbol. Fue a dar un curso al club donde yo jugaba en Colonia, artesano. Me vio ahí, yo justo tenía un partido esa misma tarde que él daba el curso. Habló con el mejor amigo de mi papá. Mi papá era el presidente del club donde yo jugaba en ese momento. Habló con el mejor amigo que era el que organizaba ese curso. Y bueno, hablaron y quedaron en que yo me venga una semana para acá a hacer unos trabajos específicos para mejorar. Y bueno, a fines de 2010, que fue en diciembre, me vine para acá una semana. Llegué un lunes y cuando quise hablar con ese profesor que era Horacio Ancelvi, no se encontraba en Argentina. Volvía recién el jueves. Así que hablé con Horacio García y hicieron que entrene el lunes, martes y miércoles cuando nos visteis. El tema vos viste de la pensión. En la pensión de Boca, ¿cómo es el trato, el día a día, los chicos? Hay muchos del interior también. ¿O también hay de tu situación que son de otro país que vienen a jugar acá? No, la verdad que en la pensión, digamos, somos la segunda familia, sería. Porque la verdad el trato, cómo te reciben, cómo te cuidan los heladores, la gente que trabaja ahí es increíble. El banco es un técnico que te marcó vos, te dijo que te llegó a primera, te hizo gustar con Riven. En los momentos esos que estás en el banco, en el partido con Verano, te dice, Rodri, vení, vas a entrar. ¿Qué sentiste en ese momento? No, la verdad es que tenía todos los sentimientos juntos. Más que nada nervios. Pero nada, ya me había tocado ir con Racing, que fue el partido anterior y había quedado afuera. Y nada, después con River, ya con haber estado en la lista de los 18 y haber ido al banco, ya estaba, la verdad que tenía una felicidad inmensa. Y a la hora que me dijo de entrar después en el Clásico, la verdad que no. Más que nada tenía muchísimos nervios, pero bueno, a la hora de entrar en la cancha lo troté dejar de lado. Y bueno, también salió que pude meter un gol y todo, así que fue una noche bastante redonda. Después se fue al Vasco, en el momento llegó Guillermo. ¿Cómo es tu trato con él, el día a día? No, la verdad que muy bien. Apenas llegó, él me dijo que quería que yo explote con él. Y bueno, la verdad que llegó. Yo he mejorado un montón mi juego, mi forma de marcar, mi agresividad. Y bueno, me ha marcado mucho por la confianza, me consolidó en primera. Juventus, vos siendo tan chico, se fije en vos. Eso es que es un orgullo para todos en realidad, ¿no? Para toda tu familia. Sí, obvio. Ya desde el principio que se habló, que bueno, fue cuando vino Tevez, que ya habían hecho la prioridad. Y ese tema que tanto se hablaba también, la verdad que fue un orgullo enorme. Y bueno, muy contento también de que un club como la Juventus ya haya interesado en mí. Bueno, que ya se haya cerrado el fichaje y para poder incorporar. Muchas gracias y suerte en el futuro. Dale, muchas gracias.